Es irremediable, que te lo diga, que te diga como yo soy. ¿Por qué elegiste ese instrumento para expresarte? Más tarde vi un muchacho en el bloque de piso donde viví con mis padres, que tenía una guitarra y cuando vi cómo sonaba aquello, delante mía, yo creí que era Dios ese muchacho. Yo con el tiempo me di cuenta que no era Dios, que tocaba regular nada más, pero para mí en aquel momento también me marcó muchísimo aquel momento. Me hizo decidirme por ese juego cuando era un niño. Ese juego maduraba hasta ahora, que sigo siendo un niño viejo. ¿La vida ha sido generosa contigo? Totalmente, hasta ahora. No ha habido fatiguita, no ha habido penas negras. Ha habido fatigas, bueno, la fatiga yo creo que es algo que no pasa fuera de nadie. Yo digo que el Rincón de los Amargos, hice una letra una vez que decía Rincón de los Amargos, que todo el mundo tiene sitio para ir de vez en cuando. Y claro que he pasado fatiga, pero si te refieres a pasar hambre, solamente pasé hambre una vez con mi amigo Keco en Madrid, que nos quedamos tiesos, como una regla. Y nuestra imaginación se puso al servicio de ese momento, hasta tal punto de que nos comimos un bollo de pan y sabía ser chichón. Eso que sí, tiene imaginación. Eso tiene ya... Claro. Tiene su cosa. Pero vamos, no he pasado fatiga. Más allá de las propias de la vida, ¿no? Del dolor que conllevan los apegos. ¿Ha sufrido por amor? Por amor se sufre siempre. No hay... Creo que no hay amor sin dolor. Ni nada grande. Sin dolor. Creo que hasta, no sé, hasta el toreo se tiene que transmitir ese dolor. Hasta... Hasta... Un cante por bulería. Hasta la dulzura. Te tiene que doler. Al final te duele. Te duele, aunque sea despegarte de... ¿Ha sufrido mucho por pedirle al otro lo que el otro no te puede dar? No. ¿Qué haces en esos casos? Cuando, pues, aceptarlo, aceptarlo y... Y como tengo un mundo tan lleno de cosas, un mundo interior que me parece que está muy lleno de cosas, pues me trato de ocultar en ese mundo y alimentarme en esa búsqueda de... En ese espejo interior que... Que muchas veces... Da asco cuando te... Cuando te asomas al espejo algunas veces y dices, ¿ahora qué busco aquí? Si ya te he visto tantas veces, ¿qué busco? De nuevo, en... ¿Qué me tienes que decir? De nuevo, ¿no? ¿A ti te gusta que quien te quiera solo te quiera a ti? No. Pero no me gusta que me metas en el mismo saco. Me gusta que quiera... Que quien... Quien me quiera... Me quiera por algo. Por lo... Pero ni mucho menos, solo me quiera a mí. Tiene que... Porque entonces no tendría... Referencias, ¿no? Yo creo que el... Que el mundo es muy ancho. Como para querer solo a... A una persona. En el fondo, lo que nosotros hacemos... Todo lo que hacemos, lo hacemos para que nos quieran, ¿no? Lorca decía que él escribía para que lo quisieran... Y García Marque, que escribía para que lo quisieran. Tan solitos, tan... Puede ser. Desde luego, no... Yo creo que... Que eso tiene toda la razón del mundo, ¿no? Como... Es como para... Para que te quieran, pero también... Para demostrar... Que quieres. Yo creo que... Que el arte... Y lo que... Lo que hacemos aquí es lo que... O sea, si yo te... Toco algo... Y a ti te... Te mueve... En tu interior... Es porque te estoy diciendo lo que tú sabes. Que estaba ahí escondido. Y que yo tenía que moverlo un poco. El arte, si no está el... El artista receptor, me parece a mí que no existe. Ese instrumento, entonces, no tiene techo. Para nada. Mientras sigan pariendo las mujeres... Nacerán gente que... Con cosas que decir. Y aquí no está dicho todo, ni mucho menos. Y cuanto más sabe, menos cree saber. Totalmente. Y cuando cree que eres el más grande, te dice un día, tú no vales nada. Porque está buscando algo y no lo ha encontrado. Eso es como creerte que ya no te pones nervioso. Y en el día menos pensado, dices, pero qué, qué pasa. Con todos los años que llevo y estoy aquí como un flan. Me pasa muchas veces. Pero eso... Eso es lo que hace que no te lo creas nunca. Y que estés peleando... Que estés buscando siempre esa paz. Es algo muy bonito. Porque tú estás buscando esa paz para... Es siempre un reto buscar... Respirar, no sé. Estás buscando esa paz para poder expresar quién tú eres. De una manera normal. Como lo harías soñando. Como yo te lo daría... De la mejor manera que yo te daría las cosas. Pues tranquilo con... Que tú me aceptaras, que me conocieras, que yo te conociera. No sé. Pero cuando hay... Los nervios son malísimos, consejero. Hay toreros que, como Luis Miguel decía, Yo soy el número uno. ¿Tú crees que el artista debe ser humilde? El artista... Tiene que saber quién es. Y buscar ser el número uno. Y entender que hay muchos números uno. Porque el número uno... Yo he escuchado cosas... De músicos fantásticos que dicen... ¿Cuál es el número uno? Es como decir... Picasso es el número uno. Pero es que Van Gogh... Pero es que Rembrandt... A mí me han dolido tanto... Como Picasso. Y más. Para ser sincero. Sí. O sea, considero que... Lo del número uno es que desde chico nos meten en el hipódromo. Exactamente. Y si hay que llegar primero... Tú te harta correr hasta que un día dices yo... ¿Por qué estoy corriendo tanto? Si correr es de cobarde. Si correr es de cobarde. Y además no pargo nada. Pero nos han creado los andaluces eso en la sangre. Totalmente. El ser el mejor. No solamente ser bueno... Sino diez veces mejor que el segundo. Desde luego. Yo algunas veces... A mí... Yo considero que todo esto es una batalla a ganar y perdir. Que tienes que estar ahí para... Que en algún momento te alimentas de ti mismo. Dice... Cuando ves el resultado de algo que has hecho de belleza. Algo que hayas hecho en condiciones. Dice... Ahí. Ahí te quiero ver Vicente. Y ahí es donde te quieren ver los demás. Aunque los demás también... Algunas veces a lo mejor si flaquea un poco también. Le da un gustillo. Pero... ¿Dónde encuentras la belleza, amigo? Yo, como dice un amigo mío, en cualquier sitio. En cualquier sitio. ¿Tienes mejor memoria para la música que para la letra? Sí. Me decía... Manolo... Manolo Sanlúcar. Mi maestro me decía... Tiene más memoria que ese pero. Me decía cuando era chico. Porque me acordaba de todo lo que tenía que hacer y lo que... Y lo que hacía yo, ¿sabes? Me dice... ¿Cómo era esto, Vicente? Y me acordaba. Estaba todo el día pendiente de ver. ¿Tienes olfato para el éxito? ¿Por eso tienes tantos éxitos? No. No tengo olfato para el éxito. No he buscado el éxito nada más que... Que en eso que te he dicho antes. En hacer las cosas como quiero. En esa libertad que he tenido desde siempre. Que agradezco la vida y cuando miro para atrás me da hasta vértigo. ¿Al público le interesa el arte? Por supuesto que le interesa el arte. Hay un público para el arte. Y hay otros para... Para... Ese éxito. Que no es el que yo entiendo. Pero bueno. Para ti la verdadera aristocracia es la aristocracia de los artistas. No la de los aristócratas ni la de los políticos. Por supuesto. Aunque considero que los políticos tienen un papeletón importante. Y que todo es política también. Todo. Un poco... Y yo supongo que para ser político también hay que tener arte. Algunos tienen que tener... Su arte, ¿no? Sí, lo que pasa es que el arte de... De gobernar, ¿no? O de engañar. Es un arte chungo, ¿no? Y el de ser engañado tampoco está mal. El de gilipollas y ese tudo. Eso es. ¿Por qué dicen siempre que la guitarra tiene talla de mujer? Que lo llevo escuchando hace 40 años. No se parece. Esto sería el culo. Cuando se sienta. En fin, yo qué sé. Se parece, pero... Están más buenas las mujeres. Están más buenas. Pues me gustaría que cerraras los ojos y que te acordaras de esa mujer a la que una noche le compusiste... Sí. Arte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Usted es proclamado Nariz de Oro 2004. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo se consigue? Bien, esto es un premio que se concede.